Si Si Pudiera expresarte Como eres inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Es pasión delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si No estás conmigo Y yo sonido Porque me quieres También No estás conmigo Que en ti Se encierra Toda mi Vida Si No estás conmigo Bien No Soy feliz Es pasión También También No estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo